El nivel del agua en la laguna Jocotal del municipio de San Miguel subió aproximadamente 3 metros debido al desborde del río Grande, lo que ha provocado que los habitantes se vean afectados ya que no pueden realizar sus labores diarias con normalidad, entre ellas la pesca. El problema es recurrente en época de fuertes lluvias y aseguraron que por la mañana personal de la alcaldía les llevó víveres. Esperan que las lluvias cesen para que el nivel del agua disminuya, informó para la prensa gráfica punto com Héctor Rivas.